En dependencia de la sala de sesiones del municipio Angolino, se realizó la actualización del Consejo Comunal de Seguridad Pública de la capital de Mayeco. Esta es la reunión de actualización del Consejo Comunal de Seguridad Pública, que por ley, cierto, está el municipio intruido de conformar este consejo, el cual nosotros lo conformamos el 14 de octubre pasado, y ahora estamos actualizando en base a la nueva normativa que salió de la ley 20.965. ¿Quiénes participan de esta mesa, Carmen? En esta mesa participan los actores principales que tienen que ver con la seguridad pública, que son bastantes, está Garabineros, está PDI, está Fiscalía, Senda, Gendarmería, la Subsecretaría de Prevención del Delito, dos integrantes del COSOC, cierto, y municipios. ¿El punto inicial del trabajo que no parece durante el año? La verdad es que sí, la idea es trabajar durante el año para poder implementar el Plan Comunal de Seguridad Pública, cierto, que tenemos plazo hasta octubre, para que el Consejo lo pueda validar y podamos empezar a trabajar. Este plan dura aproximadamente cuatro años. En esta actividad estuvo presente la Coordinadora Regional de Seguridad Pública en la Araucanía. La ley 20.965 promueve la formación de consejos comunales de seguridad pública, porque la realidad delictual no es lo mismo en Santiago, cierto, que en regiones, y no es lo mismo en la capital regional, en el caso de la Araucanía, Temuco, que en las comunas de otro sector, en este caso de la provincia de Mayeco. Contarles que este consejo permite que los alcaldes tengan una herramienta para poder requerir, por ejemplo, de las policías y de las fiscalías un trabajo coordinado de acuerdo a la realidad delictual que tiene cada comuna. Lo más importante es que la comuna de Angol tiene que realizar un diagnóstico específico basado en las estadísticas delictuales, pero además en la percepción de la gente, para luego construir un plan que, tal como señalaba la encargada comunal, debe desarrollarse durante los próximos cuatro años. Es importante señalar que como la realidad delictual cambia, cierto, año a año, ellos deben hacer una actualización permanente respecto de la realidad para poder trabajar en conjunto, porque la seguridad no solamente es tarea de las policías o del municipio, la seguridad es una tarea de todos, y el llamado es a trabajar en conjunto para disminuir la delincuencia en Angol y que la gente pueda vivir en una comuna tranquila. El Consejo Comunal de Seguridad Pública es un organismo consultivo del alcalde en materia de seguridad pública comunal y es además una instancia de coordinación interinstitucional a nivel local. Los consejos deben existir en todas las comunas.